El vocero del Grupo Estudiantil Fuerza Juvenil Dominicana FJD anunció que en los próximos días realizarán movilizaciones en protesta por el alto costo de los combustibles que han generado aumento en los pasajes. Nosotros hemos entendido que no es posible que al sector estudiantil se le haga un aumento del pasaje luego de que todo lo que implica para las familias dominicanas un aumento de que en el caso de lo que se dirigen de Cotuía hacia San Francisco sea de 50 pesos y en la ruta interurbana 5 pesos para ir y 5 pesos para venir lo que implica alrededor de 80 mil pesos diarios en todos los estudiantes que hacen vida en el recinto Gua San Francisco. Al cuestionar al dirigente estudiantil sobre la interrupción de la docencia que generaría las movilizaciones, este alegó es necesario. Sí, siempre en toda conquista siempre va a haber un sacrificio y nosotros entendemos que un día de docencia sería menos dañino de que se mantenga un aumento de pasaje porque si calculamos alrededor de 50 pesos en todo un año eso contemplaría alrededor de 15 mil pesos. Recordamos que el aumento en los pasajes se han producido luego de la alza continua en los combustibles. En cámaras, Anao Hidalgo para NTN, Joanny Cordero.